Música Vamos a iniciar nuestra sección de invitado especial esta noche en Magazine en la Mira con el candidato a la Asamblea del Departamento por el Partido Conservador, el doctor Omar Angarita es nuestro invitado a partir de este instante pues candidato porque decidió presentar usted su nombre a la Asamblea del Departamento bienvenido a nuestro Magazine Freddy, muy buenos días para usted, para todos y para tu prestigioso programa que se llama En la Mira la verdad que nosotros veníamos desarrollando un tema muy importante que es el tema político hace cuatro años tomamos la iniciativa de buscar la alcaldía del municipio de Ocaña hoy en día esa responsabilidad, como lo dijo Maturana, perder es ganar y hoy estamos avanzando para lograr el objetivo solamente no lo queríamos vivir solamente con el municipio de Ocaña llevamos la responsabilidad hoy en día es llevarla también con todo el departamento del Norte de Santander que todos mis seguidores que estaban dentro de los proyectos nos dijeron, Omar Angarita váyase a la Asamblea que usted puede lograr los objetivos que usted siempre ha soñado y desde ahí empezó a desarrollarse todos los temas de nosotros empezamos a hacer muchas consultas porque nosotros somos ganadores y vimos que se podía lograr el objetivo y el desarrollo más importante que no quisimos hacerlo con la provincia de Ocaña sino también por todo el departamento Muy bien, candidato ¿y cuál va a ser su objetivo fundamental o prioritario para poder llegar a la Asamblea del Departamento? Mire, Freddy esto es tan importante porque nosotros hoy en día manejamos las empresas privadas y hoy en día vamos a manejar una responsabilidad muy grande que es la empresa pública y si nosotros miramos y el objetivo de todas las cosas que nos decían a nosotros que nosotros llegáramos a la Asamblea del Departamento es porque íbamos a vivir de una pensión Omar Angarita no va a vivir de una pensión porque nunca he sido empleado público siempre nosotros, la realidad de las cosas y el sueño que nosotros queremos el Norte siempre ha sido mi compromiso y más con responsabilidades ese ha sido más el objetivo de nosotros, Freddy es desarrollándolo y en cada municipio, en cada rincón del departamento estamos buscando todas las necesidades para poderlas proyectar con un programa de gobierno para una alcaldía municipal y para el gobierno departamental eso nos puede ayudar a alimentar muchas cosas muy importantes y vuelvo y te repito a través de las empresas privadas que hoy estamos nosotros generando 60 empleos directos nosotros, para nosotros es fundamental que esto se volvió una realidad y que esto es una empresa pública que hay que saber administrar que hay que serla llevar con responsabilidad con honestidad y con berraquera, Freddy Usted es una persona que en el medio político se le conoce también no solo por los votos sino también porque conoce mucho el tema de la salud de la problemática de los hospitales ¿Cómo está el tema? ¿Y de qué manera pudiera trabajarse allí en la Asamblea del Departamento por el sector salud? Freddy, nosotros ya venimos manejando el tema de la salud hace más de 30 años si nosotros manejamos el tema de la salud estamos desarrollando la parte social que es fundamental y usted lo está diciendo esto no solamente lo está viviendo el departamento lo está viviendo a nivel nacional el tema de la salud ¿Por qué tenemos tan del decaído? ¿Y por qué nosotros estamos viviendo el problema de la ley 100? que siempre para nosotros ha sido un colapso que estamos viviendo pero de todas maneras a través de nosotros la parte privada y vuelvo y te lo repito hoy en día nosotros tenemos dos IPS dos IPS en el municipio de Ábrego y en el municipio de Acarí tenemos un sueño llegar al Carmen Norte Santander por esa parte privada pero la red pública no nos lo ha permitido que nosotros podamos llegar a esa parte pero que lo que nosotros queremos con el objetivo es revisar bien el tema de la salud para nosotros y lo conformando para mirar lo mejor porque el tema fundamental el tema central que nosotros podemos estar hoy debatiendo es el tema de la salud Finalmente doctora Angarita ¿Qué le puede transmitir usted a los televidentes que están viendo nuestro programa en la web y en la ciudad de la de Juana Talaya para que respalden su nombre a la asamblea del departamento? Mire Freddy esto es muy importante hoy le pedimos nosotros a la provincia de Ocaña a Cúcuta al área metropolitana a la parte del occidente García Rovira apoyen este proyecto este proyecto es un proyecto ganador con una finalidad concreta con una honestidad que lo queremos transmitir a todo el departamento y que van a encontrar a un amigo a un amigo sincero que dentro de este proyecto ha sido una renovación nueva que nosotros queremos que lo que nosotros queremos no tener ya esos discursos trillados sino poderles cumplir el sueño que nosotros queremos que es el norte siempre será mi compromiso Freddy por eso yo quiero a todos mis seguidores y a las personas que hoy en día independiente que no estén con el proyecto de Omar Angarita lo tengan y lo analicen muy bien porque lo que nosotros queremos es lograr ese objetivo el objetivo por el departamento porque solamente no vamos a hablar de la salud tendremos que hablar del tema de las vidas tenemos que hablar del tema de la educación y mi pasión Freddy mi pasión el deporte siempre me he caracterizado como un gran deportista y como un gran dirigente deportivo no solamente de la provincia solamente quiero también recalcarle que soy un gran dirigente del departamento y que lo que nosotros queremos es hacer cosas grandes un desarrollo social que es lo que nosotros siempre permitimos pero con honestidad con transparencia para poder nosotros lograr el objetivo espero que nosotros por el partido conservador ojo muy bien señores oyentes señores que aman el programa en la mira acuérdense de este nombre muy importante partido conservador la C el logo de nuestro partido que lo llevamos siempre dentro de nuestro corazón el número 55 ese 55 es una fórmula ganadora para todo el departamento y yo lo único que le quiero decir a todos ustedes con este proyecto sin la ayuda de Dios no podemos tampoco lograr con las ayudas de los amigos con las colonias de nuestra provincia podemos lograr nosotros el objetivo que es ganar eso es lo que nosotros tenemos y el objetivo es ganar ganar y ganar le agradecemos al candidato Omar Angarita por estar con nosotros repito es candidato del sector político que orienta el senador Carlos Barriga Emiro Barriga va para el consejo y Omar Angarita para la asamblea del departamento norte de Santander me aparto de ustedes muy pero muy rápidamente porque ahora vengo a responder las preguntas que nos formularon nuestros televidentes Faró no lights ven vas y vo de vo y va ov mu vamos